Saludos mi gente de Alfa Calibre nuevamente con la información sobre armas de fuego en este es su mejor canal sobre instrucción de armas no lo digo yo lo dicen ustedes muchos me preguntan qué sucede si al estar desarmando una pistola Glock dejamos un tiro en la recámara puesto que para desarmar pues hay que apretar el gatillo se dispara la Glock o no se dispara veamos ahora bien todos ustedes saben que para desarmar una pistola Glock debemos presionar estas dos piezas que se ven aquí debajo el take down en la pieza de desmonte por ambos lados primero tiramos la corredera un poco un poquito como un centímetro hacia atrás la sujetamos de esta manera lo explico antes porque no se ve cuando uno mete la mano tiramos la corredera como un centímetro hacia atrás y bajamos estas dos piezas soltamos la corredera y voy tiramos la corredera un poquito ahí bajo la dos piezas la pieza de esta hacia abajo suelto la corredera aprieto el gatillo y la corredera sale hacia adelante vamos a ver qué pasa si hacemos eso con un tiro en la recámara aquí está el tiro disparo la bala cargamos está la pistola cargada entonces vamos a desarmarla tiramos la corredera hacia atrás soltamos y en vez de desarmar realizamos un disparo y se disparó sencillamente lo que sucede es lo que sucede es que al realizarse el disparo pues la corredera regresa hacia atrás y al regresar hacia atrás pues vuelve y conecta la pieza de desmonte de la Glock lo que acabamos de hacer acá no se lo recomiendo que lo haga usted en su casa y que lo practique mucho es un poco de abuso para el arma de fuego ya que normalmente cuando usted desarma cuando usted desarma y vuelve a ensamblar su pistola ok cuando usted ensambla de nuevo su pistola y tira la corredera hacia atrás pues escuche el click ahí viene con un solo pequeño movimiento pues la corredera engancha de nuevo donde tiene que enganchar haciendo esta práctica con un disparo pues la corredera es impulsada hacia atrás violentamente como es normal pero la pieza de desmonte pues sufre un golpe también que es un abuso para un arma de fuego por eso no les recomiendo que lo haga usted en su casa cualquier pregunta estamos siempre acá y recuerde yo soy Alfa Calibre para servirles